No es lo mismo un psicólogo que un ingeniero. El ingeniero está construyendo su edificio, que es lo que estaba haciendo el gobierno. Muchas veces necesitas a alguien que te contenga, que te atienda, que te cuide, que te dé ánimo, que te explique, y que si necesitas una mano, te cuente con la mano. O sea, Macri debe ser menos ingeniero y más psicólogo. En mi opinión. No solamente Macri, me parece que todo lo demás está... ¿Está en la naturaleza de Macri dejar el 2 más 2 me da siempre un poco más atento a lo que le pasa a la gente? Yo creo que él es atento a lo que le pasa a la gente. Lo que pasa es que él sabe que si vos, en lugar de hacer lo que tenés que hacer para que a la gente le vaya bien, haces una cosa que puede ser más simpática, pero que a la gente le va a ir peor, el tipo elige por ahí la más antipática, pero que sabe que a la gente le va a ir mejor. Entonces, hay una disputa, una dificultad en los caminos que vos tenés que elegir en el corto plazo y en el largo plazo. Me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es, como diría la cunsa, reperfilar. Que en el corto, a lo mejor el camino sea más curvo, ¿viste? Y llegue un poquito después, pero que permita que toda la sociedad acompañe una situación que va a ser para mejor, que es el crecimiento de la Argentina. Si hay algo que esta crisis, una vez más, nos demuestra a los argentinos y a los bonaerenses, es que no puede haber modelo de desarrollo, modelo de apoyo a los que producen, modelo que ponga como eje el trabajo con grietas. En primer lugar, se mantiene la plena libertad para extraer pesos y dólares de las cuentas bancarias para todos, sean personas humanas o jurídicas. No se afecta el funcionamiento del comercio exterior ni el pago de viajes. Las personas humanas podrán comprar libremente hasta 10.000 dólares por mes por persona sin ningún tipo de cambio como funcionaba hasta ahora, ¿sí? Cualquier monto mayor requerirá conformidad previa del Banco Central. Esta medida afecta solo al 2% de las personas que compran dólares, ¿sí? Y, repito, 2% de las personas que compran dólares, estamos hablando de 26.000 personas que se ven afectadas por esta medida. En cuanto a las personas jurídicas, se introducen dos cambios importantes. El primero es que los exportadores deberán liquidar las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro o 180 días corridos después del permiso de embarque, lo que ocurra primero. En el caso de los exportadores de commodities, son 15 días corridos desde el permiso de embarque. El segundo cambio es que las empresas no podrán comprar dólares para atesorar. Sin duda, estas últimas medidas del fin de semana de ayer domingo es la ratificación de la falta de planificación económica, es la síntesis del deterioro económico en el que está hoy la Argentina y, por supuesto, nos pone con mayores niveles de burocracia, es volver al dedo del Banco Central, en definitiva por la discrecionalidad que le dan. Más allá de que eran medidas necesarias, vengo preanunciándolo hace varios años que por este camino veníamos mal. Lo importante es que esta mañana parece que se tranquilizaron los mercados, todavía no se armó ningún verdadero paralelo y el cambio oficial, que es el cambio normal, bajó un poco. Por lo tanto, todas las medidas, que hay que ver también la de la semana pasada, están teniendo un efecto de tranquilizar el mercado y tranquilizar el país para que se vuelva a hablar de producción. La finalidad que tienen, todos coincidimos, más allá de que podamos coincidir con si van a ser efectivas o no, esto lo dirá la realidad, pero en todo caso que no sean obstáculos para quienes tienen que comprar maquinaria o tienen que pagar salarios. Nosotros lo que necesitamos es tipo de cambio competitivo, no el tipo de cambio en las nubes ni en el piso. ¿Hoy en día es competitivo o no? Obviamente, hoy en día es competitivo, pero no es sistémicamente competitivo si no hay estabilidad macroeconómica. Es el comienzo de estar conmigo al programa del doctor José Venegas y allí está en el ojo del huracán, no solo político, en el ojo del huracán, propiamente dicho, está el doctor José Venegas. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va, don Quique Matavoz? Hemos zafado del huracán. Muy bien. La verdad que acá no ha pasado nada. ¿Vos sabés qué? Me llamaron del diario La Nación en el momento en que estaba más cerca. Me decían, ¿qué está pasando ahí? Yo le dije, miren, no está pasando absolutamente nada. Y si ves la nota, la nota dice, los argentinos alarmados por la llegada del huracán. Es genial, es genial. El periodismo es genial, ¿no? No pasó nada. Donde sí pasa es en Argentina. El huracán verdadero es en Argentina. Bueno, acá sí, Venegas, acá sí, ¿eh? Bueno, ya está recién ahí los audios. Así es. Lo escuchaba a Federico Pinedo que proponía esto del psicólogo. Como diría Maradona, yo creo que hay que proponer al psicólogo a Pinedo antes que a nadie, ¿no? En realidad todos los audios que escuchamos hoy. Porque Pinedo se hace esta composición del lugar, que la tiene también una parte del oficialismo. Él dice que han estado construyendo un edificio, muy serios como ingenieros, pero que la gente está muy emocional, está muy emocional, está muy emotiva y necesita que le den una mano, un consuelo. Y tal vez el gobierno no ha sido capaz de consolar a la gente lo suficientemente. Porque, claro, el edificio que ellos han hecho ha resultado caro y entonces el problema es que la gente se siente mal. Y hay que darle una mano, hay que ser condescendiente con la gente, ¿no? Y Vidal, por otro lado, dice algo más o menos parecido, porque habla también de la cuestión del diálogo y la realidad, pero en un sentido de ganarse la voluntad de la gente, ¿no? Y se están olvidando de algo de lo cual se olvida la oposición a este gobierno también. Es que no han hecho ningún edificio. Bueno, el problema es, no es que no responden a los sentimientos paternalistas de la población porque han tenido una gran responsabilidad de ingenieros. Y realmente necesitan un psicólogo si piensan que esto es así, porque no se están percibiendo como lo que realmente han hecho. Hay un desfasaje muy grande entre cómo ellos eligen verse y lo que ellos realmente hicieron. Porque han llegado hasta acá, después de cuatro años, extendiendo el sistema isnerista con financiación primero del mercado privado y después con financiación del Fondo Monetario Internacional, el préstamo más grande que ha dado su historia, comprometiendo su patrimonio. Y se lo han fumado, en un año se lo han fumado. Y aún así, nunca han visto nada parecido a cambio. O sea, han manejado con este diálogo, con el éter de Saibaba, ¿no? De la cosa aspiracional, psicológica. Eso es lo que han hecho. La verdad es que lo que han hecho es intentar reemplazar la gestión, lo que llaman la gestión, o la resolución de los problemas con palabras y con psicología. Entusiasmo, vamos para adelante, cambio, los argentinos queremos esto. Hicieron una minidabo sin haber cambiado nada de la base económica del país, sin haber cambiado absolutamente nada, sino intentando sumarle plata desde afuera para bancar al Estado. Lo que han hecho es extender el sistema de edad y basas a la población. Nunca han intentado reemplazar eso por la aparición, digamos así, explosiva de la empresa privada o del capital privado. No han dicho de entrada, nosotros vamos a ser asistencialistas, la ponemos a Stanley, mire qué bien que estamos repartiendo plata por todos lados, somos más generosos y más buenos inclusive que los kirchneristas. Y eso es una gran trampa porque hacer kirchnerismo con buenas intenciones es bastante peor que hacerlo con malas intenciones. Porque si lo haces con malas intenciones, por lo menos estás aceptando la realidad de que lo que estás haciendo es someter a la población a un protectorado del cual no va a salir nunca. Y si encima después de eso le quiero dar la mano, le quiero tomar la mano a la gente y ser su psicólogo. Bueno, no se puede ser más psicópata, ¿no? Porque encima me estoy volviendo a subir al pedestal del bueno, generoso, que estoy siendo incomprendido. Y en realidad mi defecto es que soy demasiado bueno porque he estado haciendo el edificio y la gente no lo ve. Bueno, le voy a dar una mano, si quiere, las abrazo y si quiere, les toco el timbre. Hay un artículo de Ayn Rand que es genial, donde habla de la diferencia entre concebir la vida como el problema de la supremacía de la realidad o la supremacía de la existencia contra la supremacía de la voluntad. Y de eso está enferma toda la política argentina porque los demás que escuché también tienen esto. El consenso, ¿no?, que dice de Mendicurren, la cosa de ponernos de acuerdo con el arreglo corporativo. Porque si de un lado se ve al Estado como el Salvador, que siempre hay que mantenerlo financiado y que los mercados que son los que van a financiar al Estado no se tienen que enojar porque hay que seguir financiando al Estado. Y hacemos esta retórica de que el gobierno ha sido muy, muy, muy neoliberal, responsable de esto dicho de la oposición y en realidad lo que hay que hacer es ponerle plata en el bolsillo a la gente. Todo eso opera en el mundo del arreglo entre nosotros. Cómo nos llevamos, cómo consensuamos, si estamos de acuerdo, si hay grietas, si no hay grietas. Y la realidad en la Argentina parece no tener valor alguno. La realidad es lo que haces. La realidad es cómo cambiás YPF estatizada a la YPF privatizada, que fue la que hizo una explosión de inversiones en esa área como no hubo nunca. Y vino a solucionar 60, 70 años, ¿no? Porque me dicen que el último gran gobierno argentino fue el de Alvear. Bueno, Alvear, Irigoyen creó YPF, Alvear le puso al general Mosconi y a partir de ahí dijeron YPF es un asunto de estrategia nacional y está vinculado al petróleo todo el nacionalismo y demás. Eso también es parte de supremacía de la voluntad. Esto es para nosotros, nosotros que es una entelequia de la cual nunca nos vamos a beneficiar, ¿no? Nadie ha recibido plata de YPF, dividendos de YPF, que yo sepa, nadie. Pero tenemos esa entelequia que nos mantiene unidos con la bandera para seguir perdiendo y la discusión recién la planteamos cuando Alberto Fernández dice una frase en España. Pero en estos cuatro años hemos estado haciendo lo mismo. Cambiar la realidad es tomar esas medidas. Haber privatizado YPF nuevamente, haber privatizado aerolíneas nuevamente, haberse desecho de todos esos organismos inútiles, haber bajado los impuestos. ¿Hasta dónde hay que bajar los impuestos? Y yo creo que la medida es la salada. Este gobierno también empezó por eliminar la salada porque ahí está el pecado de la evasión fiscal. ¿Y qué quiere decir eliminar la salada en términos económicos? Quiere decir que la gente que tiene pocos recursos y que podría vivir perfectamente del comercio haciendo guita, no mangueando, haciendo guita, no lo puede hacer porque el Estado es tan caro que la economía blanca es exclusiva para gente con enorme capital. Entonces la economía, si quieren hacer algo por la gente, me darle la manito y consolarla mientras se la garca, es bajar los impuestos y las regulaciones tanto como para que un modelo económico como la salada pueda subsistir en blanco. Ahí se debe hacer el nivel de impuestos. Después, por supuesto, se lo utiliza para luchar contra esto que es la economía informal que demuestra que la formalidad de la Argentina se caga en la gente, por más que le dé la mano. La formalidad son todos esos que se reúnen corporativamente y establecen las reglas de juego junto con el gobierno y el establecimiento político argentino que hace zaraza entre marxismo y nacionalismo. No sabe qué más hacer para mantener el Estado grande y ellos viviendo felices de los demás. Eso que conspira totalmente contra la posibilidad de la economía real. Esa economía informal en la que vive la Argentina, esa es la economía real. Y la economía formal es la economía nada más que subsiste al Estado, que es cada vez más chica la economía que puede subsistir al Estado. Tenés que ser como de mendicurren, tenés que tener acceso al gobierno y eso se toma como las empresas. Vivimos de esto, ¿no? De pasar de una retórica a la otra, pero el sistema sigue siendo siempre lo mismo. Entonces, me parece que si se plantean esto de que han sido un gobierno responsable y miramos los números, ¿no? Hemos sido responsables, pero necesitamos ser más comprensivos. No, lamento decir que las dos cosas están fallando, porque deberían ser más comprensivos de lo que han hecho. Deberían ser más conscientes de lo que han hecho para sanar al país, si hablamos en términos psicológicos. Para sanar al país hay que dejar de psicopatearlo, de decirle que se ha hecho algo que no se ha hecho, que es comportarse responsablemente, porque no hay ninguna incompatibilidad entre lo que le pasa a la gente y en la que está imaginando, ¿no? Siempre está en esta cosa demagogia que han alimentado todo este tiempo. No hay ninguna incompatibilidad entre eso que le pasa y la necesidad de resolver el problema del Estado. Hay que resolver el problema del Estado para que la gente no se esté muriendo de hambre, para decirlo en términos que se suelen usar en la política de una manera un poco impactante, pero sabemos lo que queremos decir, ¿no? Entonces, cuando Sandleris dice esto de ahora vamos a, digamos, a controlar el cambio, pero solamente lo vamos a hacer con las empresas, no lo vamos a hacer con las personas humanas. Las personas humanas nos importan mucho, nosotros somos muy buenos, y además esto alcanza solamente a 26.000 argentinos, ¿no? El problema es que la gente vive de las empresas, ¿no? El que te va a pagar el sueldo, si estás en trabajo, el que te lo va a dar, va a ser la empresa a la cual no se le deja acceder al mercado de dólares, quiere decir, no se le deja escapar de la moneda que emite el señor Sandleris. La salida de la Argentina, la salida de los que no son los 26.000, los que no pueden comprar 10.000 dólares por mes, está en los que pueden comprar los 10.000 dólares por mes o más, que son los tipos que tendrían que estar poniendo negocios, que no los ponen, porque en la Argentina hay una tasa del 84%, hay una inflación infernal, y hay impuestos y regulaciones donde todos quieren morder el sector privado, y encima, al final, después, aparecen los Garabua con su discurso marxista, como si fuera la Argentina el paraíso de la empresa privada, y es un infierno de la empresa privada. No es esa la solución. Las finanzas que maneja el señor Sandleris no son unas finanzas de un país responsable que ha sido construido por un ingeniero, son las finanzas de un país igual de irresponsable que el que teníamos en el 2015, solamente que ahora endeudado hasta la cabeza por muchos años, en serios problemas. Yo creo que acá hay un asunto de percepción de la realidad bastante complicado, y que el rol que le queda al gobierno una vez que está, muy difícil esto de que pueden dar la vuelta. Como digo, tienen, por supuesto, que dar esa batalla y seguir hablando de victoria, pero tendrían que estar, me parece a mí, más preocupados por resolver lo que pueden resolver. Y yo creo que lo que pueden resolver es dejar de mentirle a la gente de que acá hubo una puja entre la irresponsabilidad y la irresponsabilidad que ganó la irresponsabilidad. No, hubo una puja entre una irresponsabilidad vieja y una irresponsabilidad mayúscula nueva, y la gente se ha visto obligada a elegir entre dos formas de irresponsabilidad fatales. Y esto es lo complicado. Y a mí me parece que lo mejor que se puede hacer es dejar la intención de agradar a la gente, de encantarla. Mirá qué bueno que soy, que estoy pensando en darte la mano. Habría que dejar esa demagogia, que es un poco psicopática cuando se piensa en lo que realmente se ha hecho, y pasar a decirle a la gente la verdad. Miren, acá, lo que ha fallado es que nosotros hemos querido hacer funcionar algo que no funciona, que es el estatismo argentino dejado por el kirchnerismo. No debimos intentar hacerlo funcionar. Debimos haber ido para otro lado. Debimos haber ido al psicólogo, nosotros, para que nos enseñe a no mentir y a no crear nuestras propias fábulas y no querer irnos del gobierno tratando de dejar la imagen de que la única falla que hemos tenido, que nos han ganado al final, entonces los mercados están absolutamente preocupados. Yo pienso, cuando pienso en el mercado, siempre pienso en la salada por eso. Porque es la alternativa al mundo paternalista que representan el Papa Francisco, representa Stanley, representa Vidal, representa Macri, ahora representa el Pinedo de los últimos años, representa Cristina Kirchner, representa Alberto Fernández, representa casi todo el espectro político, lo representa La Baña, esa cosa de gran gloria nacional que es nada, que es la que nos trajo las empresas del Estado que mataron a la Argentina durante años y a las cuales se sigue recordando con una nostalgia enfermísima, más el protectorado. Somos el cura ese que estaba con Majul el domingo, somos tan buenos, estamos en contra del dinero, el dinero hay que repartirlo. Yo pensaba, señor cura, no sé cómo se llama, Pepe, no sé cuál es el nombre que tiene, señor cura, ¿usted se queja de la gente estar desocupada? ¿Quién la ocupaba? ¿Cómo era el método para que estuviera ocupada? ¿Cómo se hace para que la gente tenga trabajo si no hay alguien que tiene dinero que lo ahorra y que se lo respeta y en vez de eso se lo asalta? ¿Dónde termina el asalto del stock de capital que creen que es la maravilla y la panacea de que la gente viva bien? ¿Pero por qué este padre, no sé cuánto, que no me acuerdo cómo se llama, tiene este discurso? ¿Porque es muy bueno? No, perdóneme, usted también debería el psicólogo, porque es muy perverso, porque le gusta esa relación con la gente desesperada, donde ellos son los salvadores y están por encima, ellos son los que dan por la mano y palmean a la gente en la espalda. Lo que no les gusta es la imagen del comercio que había en la salada, o sea, si sigue existiendo la verdad, es la imagen del pobre que quiere avanzar haciendo guita, no quiere que le regalen, quiere hacer guita y si no consigue un trabajo quiere resolverlo con un comercio inmediato para el que está capacitado, pero que el Estado lo considere ilegal, porque está fuera de las normas impositivas y de la posibilidad de productividad que exige trabajar para que, además de vivir uno, viva el Estado, vivan los imbéciles que nos dicen todas estas palabras que parecen agradables y edulcoradas, que aparecen todo el tiempo en la campaña electoral que no sirven para nada. Eso es lo que hay que pensar y hay que volver atrás en los dilemas originales de la Argentina, el país libre del comercio, propiedad privada, casi todo lo que hay que hacer está ahí, está en los primeros 30 artículos de la Constitución Nacional, ¿no? Libre comercio, están pensando, lo escucho Alberto Fernández que también habla, él está ubicado también como si él fuera a heredar un gobierno de apertura, ¿no? De comercio internacional, de importaciones y que lo que hay que hacer ahora es la magia de ponerle plata en el bolsillo a la gente que ese es el paradigma falso keynesiano, ¿no? No hace falta el ahorro, no hace falta la responsabilidad, hace falta la irresponsabilidad de tirarla la plata, romper el capital y tirárselo a la gente para que lo tenga en el bolsillo, romper todos los stocks, ¿no? La gente, la acumulación de dinero que permite que haya máquinas, que haya empresas, que haya salarios, de eso, sino que hay que hacer lo contrario, hay que consumirse lo que se tiene en el bolsillo para que el país esté mejor y eso es una enorme trampa que no conduce a ningún lado y que además no se compadece con la historia argentina del kirchnerismo despilfarrador primero y el macrismo despilfarrador después. Si hay algo que se ha practicado es el dogma de que el despilfarro iba a llevar al desarrollo. En el caso del macrismo con la obra pública, ¿no? La obra pública va a traer al desarrollo. No, señor, si usted está mal, usted no arregla el baño y la cocina porque entonces revienta. no es una cuestión de que las obras no producen efectos mágicos, todo depende del costo y yo me tuve que endeudar al ritmo que se endeudó la Argentina para después caer en el Fondo Monetario Internacional y no alcanzó. Evidentemente mi problema no era hacer obra pública, pusieron el caballo atrás del carro y no tiene nada que ver con que la gente tenga un problema emocional que requiere un psicólogo. Así es, Benegas, y bueno, justamente leíamos en los portales declaraciones de Insaurralde y me acordaba de usted, ¿no? ¿Por qué decía eso? Hay que meterle plata en el bolsillo a la gente. Lo están repitiendo por todos lados y no se sabe en realidad cuál es el mecanismo con el que se lo va a hacer pero en general esto significa despilfarro estatal creen que es meterle plata en el bolsillo a la gente. Hay que dejarle a la gente la plata que tiene en el bolsillo, ¿no? Si realmente creen que la plata que tienen la plata le hace bien por supuesto, ¿no? Porque alguien podría interpretar pero estamos diciendo que la gente no tiene que tener plata. No, no, la gente tiene que tener la propia plata. Es muy diferente tener la propia plata y que te dejen de robar con impuestos e inflación a que te la repartan porque si te la reparten en el que la produjo sale perjudicado y el que la produjo no va a seguir produciendo. Entonces esa fuente de plata repartida puesta en el bolsillo se acaba en dos minutos. Cuando uno ve el fracaso de los sistemas socialistas no es porque sean malos, agresivos, no respetan a la gente. Este es el final de la supremacía de la voluntad. Cuando un gobierno se mete en esta cosa de la supremacía de la voluntad nosotros hacemos lo que queremos y la realidad los desmiente, ahí se ponen violentos. Pero la verdad que el fracaso del socialismo está en esto de creer que el circuito de la arbitrariedad del corto plazo esto resuelvo ahora total, dice Ratazzi, esto está dando un buen resultado y mañana ¿qué hacemos? No hay que pensar, Ratazzi, más allá del efecto inmediato de parar un nerviosismo que claro no se siente mucho mejor cuando se para el nerviosismo pero se está pensando en las consecuencias que vienen después se puede resolver una crisis de seguridad jurídica no de confianza, es una crisis de inseguridad jurídica porque nadie sabe lo que tiene en un país hiperinflacionario con este nivel impositivo y nadie sabe si tienen que empezar a rajar. Una crisis de seguridad jurídica no se resuelve con medidas arbitrarias de gobierno que en un primer momento te hacen sentir la tranquilidad de que todo está bajo control pero en realidad siempre te estás comiendo los stocks ¿no? La arbitrariedad siempre se come los stocks porque puede conseguir asaltarte lo que no puede cambiar es tu voluntad de seguir adelante haciendo lo mismo cuando después te van a asaltar y ese cuento la Argentina lo conoce más que ningún otro país. El doctor José Venegas esta lengua es mía pausa doctor y volvemos. Muy bien. La Argentina ha perdido el crédito voluntario después de las elecciones primarias esto no es un juicio de valor sino un hecho concreto el riesgo país se duplicó aquel 12 de agosto y las renovaciones de deuda que hicimos en las semanas posteriores fue mucho menor la cantidad de renovación de lo que venía haciendo antes se renovaban 90 pesos de cada 100 pasó a renovarse en menos de 10 entonces eso con esa estrechez de recursos el presidente me dio así la instrucción de cuidar esas reservas para sobre todo para los más vulnerables eso significa cuidarlas para el tipo de cambio porque si se sube el tipo de cambio se traslada la inflación y por lo tanto hay más pobreza y que estuvieran privilegiadas aquellas que respaldan los depósitos los ahorros de los argentinos en los bancos entonces con esos dos objetivos innegociables tomamos las decisiones de extender los plazos de vencimiento de deuda de corto plazo la semana pasada y las medidas de control de capitales que lo que hace es justamente preservar esas reservas poniendo límites a la eventual dolarización en realidad el cepo cambiario es un título mediático en la república argentina a diferencia de lo que sucede en colombia en chile o en brasil es el segundo país en dólares después de los estados unidos después de estados unidos el segundo país en dólares es la república argentina el estado norteamericano estima que entre 1300 y 1700 dólares por habitante frente a brasil por ejemplo que solamente tiene 6 dólares por habitante y es la quinta o sexta economía del mundo o sea no hay ningún cepo cambiario por otra parte hay un consenso dentro del frente de todos pero si hay un fuerte consenso dentro de los movimientos sociales y populares hay que avanzar con una reforma de área que implica necesariamente la redistribución de la tierra que implica que no puede haber en la Argentina tarra de gente nadie puede tener más de 5.000 hectáreas esas extensiones de tierra no pueden ser son injustas no pueden ser posibles en nuestro país nosotros queremos que la tierra sea de quien la trabaja pero a través de un mecanismo que es absolutamente legal y que no rompe ninguno de los pactos democráticos y constitucionales que tenemos hoy que es la expropiación la expropiación de 50.000 parcelas estamos totalmente en desacuerdo con cualquier tipo de reforma agraria primero por considerar que es un mecanismo que ya está perimido en el mundo ha dado se probó en Cuba se probó en Venezuela se probó en Perú se probó en Chile en todos estos lugares fracasó absolutamente en Argentina hubo un intento de hacer un proyecto en el 43 se hicieron planes pilotos del 43 al 46 se pretendió trabajar había un acuerdo entre el peronismo y el radicalismo y fracasó hasta la misma federación agraria y los grupos sociales dijeron que esto no servía segundo lo que hace es que este señor tiene un total desconocimiento de la realidad argentina primero porque 5.000 hectáreas no es lo mismo 5.000 hectáreas en Pergamino que 5.000 hectáreas en Patagonia desconoce absolutamente lo que significa tener una economía regional y seguimos con el de todos los viernes con el doctor José Venegas las cosas que se escuchan Venegas así es así es psicólogos para todo el mundo ¿no? primero lo primero lo de Gravois es el revuelo que levanta ¿no? y como toda la discusión se centra en él después no se aparece Daddy Brieva y la discusión se centra en él o qué sé yo Echarri ¿no? hay una permanente referencia a esta gente que lo que busca es provocar no sabe nada por el pobrecito Gravois es tan básico no entiende nada pero él sabe que hay ciertas consignas que son agradables a su religión comunista ¿no? esta cosa también ola emocional que nos ponemos contra todos los que tienen cosas los que en nombre de los que no las tienen ¿no? y con eso terminás reventando el país como el ejemplo no sé quién fue el que le contestó como esto lo que pasó en Cuba lo que pasó en Venezuela lo que pasó en la Unión Soviética eso es un desastre pero a mí me parece que hay otro fenómeno más que es invocar todo el tiempo a estos personajes para centrar la discusión electoral ahí y asustar a todo el mundo hay como un cierto encantamiento con la posibilidad de que realmente el próximo gobierno se convierta en el gobierno de este señor hay como un sentido de que eso justificaría esto de haber estado haciendo el edificio ¿no? que es la fábula con la que se responde al relato de la década kirchnerista el relato de la década de las cuatro años macristas esta fábula de haber estado haciendo el edificio que no fueron comprendidos eso quedaría justificado si después viniera un gravoy así el gravoy es alguien al quien hay que levantar y mostrar miren miren hacia dónde vamos ¿no? yo no estoy seguro lo que sé es que hay una puja en la alianza que forma Alberto Fernández que no tengo ni idea cómo la va a resolver ni se la puede resolver pero yo no esperaría que ganaran esa puja esta gente que está totalmente chiflada ¿no? no entiende cómo funciona la economía no entiende cómo funciona la propiedad privada tampoco se lo han respondido a ese nivel no es cuestión de tener tierra porque si uno tiene tierra y no tiene seguridad por más que sea después de la reforma agraria no hay no hay seguridad jurídica porque no se respeta la propiedad no se tiene acceso al crédito porque el crédito se escapa de eso por lo tanto la tierra se convierte en improductiva ¿no? lo que hace el respeto de la propiedad privada hace que la tierra tenga que los recursos tengan valor los recursos son recursos y con ellos se puede producir producir ¿para quién? para uno mismo el hecho de que la gente pueda producir para sí misma es lo que le da valor a los recursos y que hace que tengan un sentido en la economía esto de la tierra al petróleo a cualquier cosa nada de eso tiene valor en el socialismo nada lo tiene porque está roto lo básico que es que cada uno se beneficia de lo que hace si no se beneficia de lo que hace y los riesgos que corre entonces no lo hace más así que el recurso termina no valiendo nada este es el problema ¿no? le da valor al recurso el capitalismo algo que a señora Raúl le suena horrible pero también le suena mal a Alberto Fernández y le suena mal a Mauricio Macri y le suena mal a la UIA ¿no? cuando se va se hace la se habla del sector privado en general va y se oculta a esta gente ¿no? a la gente de la Unión Industrial siempre es Ratazzi siempre es Demendicurren siempre la misma gente que están acostumbrados a vivir en esta economía centrada en el Estado en la arbitrariedad estatal donde el tipo que aparece como empresario es un lobista uno que tiene que sabe como son las triquiñuelas de hacerse amigos del poder y están ahí y forman parte del sistema político y económico argentino el círculo rojo le llamaba Macri bueno más círculo rojo que esto que hemos estado viviendo no se me ocurre pero fíjense que cuando el ministro Lecunza dice la Argentina ha perdido el acceso al mercado de crédito voluntario la Argentina no el Estado ha perdido el acceso al mercado de crédito voluntario porque la Argentina no lo tiene todo el sistema económico argentino está destinado a financiar al gobierno por eso el gobierno pone en riesgo en su momento puede poner en riesgo los depósitos bancarios y demás me parece bien que se toman medidas para proteger los depósitos bancarios y que no haya un efecto dominó pero digamos las cosas como son la Argentina no tuvo crédito en todos estos años el Estado lo tuvo ¿quién puede producir a una tasa superior al 70% para poder recurrir a los bancos para hacer un proyecto de producción y las empresas cuando esto cuando se posponen se reperfilan los vencimientos de los títulos en pesos y las empresas los tienen se dan cuenta que el mundo productivo argentino lo único que hace es financiar al gobierno y financiar al Estado y acá es donde está para mí la gran confusión que todavía subsiste y que se ve acelerada también por la campaña electoral en vez de decir la realidad estamos diciendo cosas que nos hagan aparecer de manera un poco más indulgente a los ojos de los demás entonces nosotros lo que estamos haciendo es cuidar esto porque la Argentina debido a las elecciones ha perdido el acceso al mercado de crédito y yo diría que si lo interpretamos bien y es el Estado que está perdiendo el acceso al mercado del crédito sería una gran noticia que eso pasara porque el día que el Estado pierda ese acceso verdaderamente ya no lo tenga debería estar hasta en la Constitución la prohibición de recurrir al crédito del Estado por 20 años a ver qué hacen y ahí van a tener que resolver las cuentas de fondo que es el tamaño del Estado que el sector privado no puede aguantar porque además no solamente el sector privado no puede aguantar el Estado actual sino que le están haciendo pagar el Estado a futuro porque cuando el Estado se endeuda esos son impuestos que se van a pagar después con todo lo que se le saca al sector privado en plena recesión encima ni siquiera el sector privado que ya no da más para pagar la fiesta está siendo comprometido y endeudado para seguir pagando una fiesta hacia adelante o sea con lo que se le saca con impuestos e inflación que hace que la economía no pueda funcionar que es la parte que tienen que entender de lo que no es que no han escuchado la gente no se han enterado de lo que pasa en la economía donde cierran empresas todos los días que no tiene que ver con los mercados no tiene que ver con eso a lo que tiene que permanentemente acudir el gobierno para conseguir más recursos para que no le alcancen ¿no? Esa economía que no puede pagar los impuestos en la inflación también está siendo endeudada a futuro entonces cuando se dice que se pierde y que hubo un cimbronazo a partir de las PASO dejemos de lado acá los intereses electorales y hablemos de la realidad de la Argentina no acá había una deuda de corto plazo que era impagable y la verdad es que la gente que está tratando de ganar plata en ese mare magnum espantoso lo que hace es pensar en qué momento esta fiesta se termina y cuándo me tengo que salir y eso crea condiciones muy complicadas y acá está la competencia entre el CEPO de Cristina y el CEPO actual que en realidad lo que termina por demostrar es como hemos dado vuelta por un lado y por el otro hemos ido y venido pero siempre terminamos en el mismo punto y ella hablaba en su momento de cómo en la Argentina había más dólares que en Brasil y que en otros países claro la Argentina sabe que tiene que huir del peso que el peso es una estafa hay gente que piensa que esto se soluciona con una dolarización la verdad es que ya se ha demostrado también en la década de los 90 si uno empieza por la regla monetaria y no resuelve el problema fiscal eso no termina arreglando nada porque le trato de poner un corsé al gobierno que sale por otro lado da lo mismo lo primero que hay que definir es que el Estado tiene que volver a hacer lo que era cuando el país funcionaba entonces después vemos cómo se hace con la regla monetaria la verdad que había que liberalizar totalmente el mercado monetario y que no haya ninguna moneda argentina que no haya ninguna obligatoriedad de tener ninguna moneda argentina pero el problema es si se piensa resolver de una vez por todas y alguien lo va a plantear o en una campaña electoral o cuando está en el gobierno de resolver el problema del Estado que la Argentina no puede pagar más punto dos más dos es cuatro lo quiera tu psicólogo te agarre la mano no te agarre la mano tengas buenas intenciones tengas un genial asesor de marketing seas el mejor vendedor del mundo da igual dos más dos es cuatro la Argentina con este Estado no da más y no da más para este gobierno y para el próximo y para que venga después y esta es la única realidad a la que hay que atender y que hay que resolver después vamos a necesitar mucho menos psicólogos porque nos vamos a sentir mejor bueno esperemos esperemos venegas mande alguno estaré conmigo el doctor José Venegas 10.49 minutos ya volvemos aquí estamos con el doctor José Venegas mañana comienza ya oficialmente la nueva campaña política ya empezaron a aparecer las encuestas venegas pero nosotros nos quedamos con lo suyo y vamos para el psicólogo nosotros vamos para el psicólogo te acuerdas que hablábamos en la primera campaña nosotros tenemos dos que las encuestas no se pueden confiar así que yo la verdad habría oído sordos de las encuestas y empezaría a juntar a la gente a los políticos acerca de qué es lo que piensan hacer desesperados decíamos en la primera campaña electoral ¿cómo puede ser que no se le pregunte a los candidatos por la economía? ¿cómo puede ser que los diarios si uno va a la campaña electoral anterior los diarios no hablaban de la economía la ignoraban se sumaban a esta cosa de que no con buen marketing y agarrarle la mano a la gente esto se va a salvar tenemos que hablar de otras cosas ¿no? y esa es la realidad que se impuso se impuso como una piña independientemente de la voluntad o de las buenas o malas campañas ¿no? así que tampoco venía a las encuestas porque las encuestas son la cosa más de alquiler en la Argentina que puede haber no son para nada confiables ¿no? la única encuesta que hay que tener en cuenta es la de las elecciones punto ¿no? de una vez por todas porque pasa en todos lados que hay un desfasaje entre lo que se le pregunta a la gente las conclusiones generales que se sacan de lo que se pregunta a la gente porque yo creo que los universos que utilizan ya están muy complicados las personas se ven mucho más influidas por las redes sociales que por el barrio en el que viven por ejemplo así que me parece que encima de que no sirven la Argentina es una operación tras operación y basta ver los diarios argentinos para darse cuenta de que siempre es así hay un sitio muy gracioso que se llama Mundo Today ¿no? donde ponen noticias absurdas yo veo a veces los diarios argentinos y me parece que son bastante parecidos a Mundo Today ¿no? hay una cosa que dijo que viene de la raíz del problema argentino creo yo entre lo que dijo Graboch y algo que dijo Alberto Fernández en España sobre YPF y el petróleo que dijo que en realidad ¿para qué queremos tener petróleo si las multinacionales después se lo van a llevar? ¿no? entonces hay que tener hay que dice no estoy en contra de las multinacionales pero hay que hacer que eso beneficie a la Argentina lo que hay de común en estas dos visiones es esto de creer que los sectores productivos o los recursos tienen que beneficiar a todos y yo sé que esto va a sonar espantoso pero no 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 tienen que beneficiar a todos el sueño de cada cosa que se hace en el país tiene que beneficiar a todos porque si no no está justificado es falso como sueño esa es la idea comunista de la vida y la sociedad ¿no? es como si yo preguntara el automóvil de Ratazzi ¿qué beneficio me da a mí el automóvil de Ratazzi? ninguno ¿por qué me lo tiene que dar? ¿qué beneficio me da a mí el campo del señor fulano? yo no tengo campo ninguno ¿por qué me lo tiene que dar? porque lo que hay que entender es que el pacto básico de la sociedad es que nadie puede ser obligado beneficiar a otro ni utilizar los recursos en provecho del otro pero ¿qué resuelve esto? una vez que lo único que tenemos que tener en común es la regla del respeto de la propiedad privada porque si respetamos la propiedad privada yo voy a poder obtener un beneficio del campo que tiene las 5.000 hectáreas o del auto de Ratat si se lo quiero comprar o se lo quiero alquilar o quiero comprar las verduras la cebolla el maíz que produce el otro eso va a llegar a mí como forma de comercio más barata si yo respeto la propiedad porque el señor está en condiciones de producir y producir cantidad o sea lo que yo no obtengo por renunciar a esta idea falsa de que todo tiene que ser común y tiene que ser tiene que tener un objetivo común lo obtengo por el otro lado por la posibilidad de comerciar siempre pongo el mismo ejemplo de la gente que se escapa en una balsa para llegar a la Florida desde Cuba del mundo comunista donde todo es común a un lugar donde no tiene nada ¿por qué vale mucho más su trabajo en el lugar que no tiene nada? bueno porque ahí está respetada la regla de la propiedad la regla de la propiedad es lo que da valor a mi propio trabajo no hay ninguna incompatibilidad entre que el señor no esté pensando en mí y que a mí me beneficie el hecho de que él pueda beneficiarse sin tener que estar respondiendo a este destino común la falsa pregunta que hace Graboise es justamente esa pensar que lo único que se puede conseguir del campo argentino es que sea repartido cuando la verdad es que el campo argentino cuando está trabajando no para beneficiarnos a nosotros sino para beneficiarse sus dueños es la base de la economía argentina porque todo eso que genera de riqueza aumenta la posibilidad de comerciar le da vida a los pueblos del interior le da vida a la industria agropecuaria al comercio trae dólares a la argentina que desgraciadamente después el estado se los morfa porque tendrían que ser utilizados para importar bienes de consumo para la población es toda una cadena entonces esta pregunta que hace Alberto Fernández sobre las empresas multinacionales es no entender que a lo que hay que renunciar es a ese sueño de que el petróleo tiene la bandera ¿no? no tengo que preguntarme en qué momento me va a beneficiar la multinacional porque viene a sacar petróleo de la argentina porque es como preguntar en qué momento el señor que viene la pizzería de enfrente me va a beneficiar no, me va a beneficiar si yo le compro y el hecho que ponga la pizzería enfrente hace que alguien se beneficie el que trabaja con él el que le vende cosas ¿no? el que compra sus productos ese es el beneficio no es un beneficio directo no me tengo que hacer dueño de la pizzería o pensar cómo hago para sacar una tajada de ese capital sino que tengo que alegrarme de que haya movimientos si pueden venir multinacionales a invertir en el petróleo que está en la Argentina pero que no es nuestro colectivamente es el petróleo que está en la Argentina si pueden venir multinacionales hay más negocios hay más trabajo hay más movimiento hay más comercio pasa eso que pasa en los países que no fracasan que no están pensando en cómo a cada uno le muerden algo ¿no? sino en una economía en un intercambio en un comercio son dos órdenes totalmente diferentes y eso habría que sacárselo de la cabeza y en materia de petróleo fundamentalmente porque de entrada fue planteado desde Yrigoyen para acá fue planteado como una cuestión estratégica militar nacionalista y eso nos condena terriblemente a ser un país intrascendente ¿qué tal Benegas? ¿sí? bueno nos quedamos esperando psicólogos entonces y ya vamos terminando esta lengua mía de hoy pobre psicólogo la verdad el trabajo que tiene es terrible buen fin de semana Benegas abrazo chau chau hasta aquí esta lengua mía el doctor José Benegas seguimos les doy les doy